Saludos amigos y ya comenzamos el episodio número 43 de FUSPIT Revoluciones y siguen las presentaciones de vehículos nuevos en Puerto Rico. En nuestro segmento de noticias les presentaremos cuáles son las más recientes. Y dimos una vuelta por la cancha bajo techo Héctor Solávez Ares de Caguas donde se celebró el noveno muscle car criollo y clásicos modificados que en esta ocasión fue dedicado a Salvador Villanueva mejor conocido como El Villano. Y llegó el final del campeonato de la F1. Mañana conoceremos quien por fin se proclama como el campeón de la polémica temporada 2021. Oye, independientemente si se conduce en estrechas carreteras de montaña o en pistas de competición el 718 Cayman GT4 RS por Chelo Cataloga como el rey de la gama y hoy le daremos un vistazo. Así que enciendan sus motores porque ya comenzamos otro episodio de FUSPIT Revoluciones. En una presentación realizada en el Hotel Royal de Isabela, la marca Jeep presentó el regreso del nombre Wagoneer a su línea de productos. Este lanzamiento es el renacer de un ícono de la marca que cuenta con una legendaria capacidad 4x4, una dinámica de manejo excepcional, tecnología avanzada, seguridad y capacidad para hasta 8 pasajeros. Este modelo está disponible bajo el nombre Grand Wagoneer y Wagoneer. El modelo Grand Wagoneer cuenta con un motor 6.4 litros V8 con una potencia de 471 caballos de fuerza, 455 libras-pie de torque, aros de 22 pulgadas, estribos que se despliegan de manera eléctrica y maneja de 0 a 60 millas en 6 segundos. Por su parte, el modelo Wagoneer cuenta con un motor 5.7 litros V8 ofreciendo 392 caballos de fuerza, 404 libras-pie de torque y aros de 20 pulgadas. Ambos modelos presentan una transmisión automática de 8 velocidades. Y por primera vez de manera simultánea en los nueve concesionarios en Puerto Rico, Ford Puerto Rico anunció de manera oficial la llegada de la totalmente nueva Pick-Up Ford Maverick 2022, un nuevo tipo de camioneta que según indicaciones de la marca es para personas que aún no saben que quieren una Pick-Up. La Ford Maverick es una camioneta compacta con un diseño unibody que ofrece una carga útil estándar de 1.500 libras, además de tener la capacidad de remolcar 2.000 libras o hasta 4.000 libras con un paquete de remolque 4K opcional. Su motor EcoBoost de 2.0 litros entrega 250 caballos de fuerza y 277 libras-pie de torque con una transmisión automática de 8 velocidades y tracción delantera o tracción integral disponible. En su interior, la Ford Maverick cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además de sorprender con un excelente espacio para las piernas y la cabeza en ambas filas. La tecnología Ford Copilot 360 incluye asistencia de precolisión estándar con frenado automático de emergencia y faros delanteros automáticos de alta densidad, entre otros. La nueva Ford Maverick llega a la isla en sus versiones XLT y Lariat, pendientes a Full Speed Revoluciones donde compartiremos con ustedes nuestra experiencia. Recuerda que para estas y otras interesantísimas noticias solo tienes que visitar www.revolucionespr.com. Ahora seguimos con Full Speed Revoluciones. Full Speed Revoluciones Recuerda utilizar los aceites Red Line, los aceites de competición que proporcionan más protección contra el desgaste del motor. Y este fin de semana por fin se conocerá el campeón de la serie de la F1 2021. La carrera final se estará celebrando en el día de mañana en el circuito de Abu Dhabi. A esta carrera llegan empatados el actual campeón Lewis Hamilton y Max Verstappen, ambos con 369.5 puntos. Este ha sido un campeonato super reñido y con muchas controversias, pero a pesar de que hace varios años no había un campeonato tan parejo como este, esta no es la primera vez que un campeonato se ha decidido en las últimas carreras. A continuación les mencionaremos nueve títulos de la F1 que se decidieron por tan solo un punto y hasta por menos. Comenzamos con el Grand Prix de Portugal de 1958, cuando por primera vez un campeonato se decidió por un punto, proclamándose como campeón Mike Hawthorne con 42 puntos sobre Sterling Moss que obtuvo 41 puntos. Y en 1969 el campeonato lo obtuvo Phil Hill con 34 puntos sobre Wolfgang von Tripps que obtuvo 33 puntos. Sin duda esta fue una lucha bien interesante entre dos pilotos que eran compañeros de equipo. Ambos se encontraban muy cerca en la clasificación de pilotos hasta que en la penúltima carrera en el circuito de Monza, Von Tripps sufrió un accidente mortal tras colisionar con Jim Clark. Este accidente hizo que Hill fuese el campeón, aunque este título quedó empañado por esta tragedia. En 1964 John Sturtis obtuvo el campeonato con 40 puntos sobre Graham Hill quien terminó con 39 puntos. Luego en 1976, probablemente una de las temporadas más reconocidas de la F1, el campeonato lo obtuvo James Hunt con 69 puntos sobre el conocido Nicky Lauda quien ese año obtuvo 68 puntos. Esta temporada quedó marcada por el accidente casi fatal del piloto austriaco en Nürburgring. En 1981 el campeón fue Nelson Piquet con 50 puntos sobre Carlos Frutman quien obtuvo 49 puntos. Aunque para ese año no había un líder claro en la pista, Frutman logró colocarse líder con 17 puntos de ventaja. Sin embargo, Piquet acabó recortando su ventaja para ganarle por tan solo un punto cuando corrieron la carrera final. Y en 1984 el campeonato se decidió por tan solo medio puntito solamente cuando el Gran Premio de Mónaco Nicky Lauda conseguía su último campeonato con 72 puntos sobre Alan Frost que terminó con 71.5 puntos luego de que la carrera fuera suspendida por lluvia. Y 10 años después, en 1994, Damon Hill se perfilaba como el posible campeón luego del trágico accidente de Arton Senna. Sin embargo, Michael Schumacher logró el campeonato con 92 puntos sobre Hill que obtuvo 91 puntos. Y en 2007 Kimi Raikkonen, quien dicho sea de paso, la carrera de mañana será su última carrera. Ya que este se retira de la Fórmula 1, se proclamó campeón con tan solo un punto sobre Louis Hamilton y Fernando Alonso que terminaron con 109 puntos cada uno. Pero un año después, en el 2008, aunque el piloto brasileño Felipe Massa obtuvo la victoria en la última carrera celebrada en Interlagos, Hamilton lograba su primer campeonato a pesar de llegar en quinto lugar en un final catalogado como caótico, logrando obtener los puntos necesarios para alcanzar el título 98 puntos a 97 puntos. Bueno, pues ya vemos que para Hamilton esta no es la primera vez que es protagonista de una polémica temporada. Así que estaremos bien pendientes mañana a los resultados de la carrera. Subaru de Puerto Rico ya abrió su concesionario en Metro Plaza Caguas y cuenta con un inventario 2022 con ofertas de modelos recién llegados. Llévate el Subaru Empresas Sport desde 499 dólares mensuales y la Subaru Outback Premium desde el bajo 3.95% de interés. ¿Quieres seguridad, calidad, durabilidad y valor de reventa? Eso solo le ofrece un Subaru. Búscanos en Caguas de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. O llámanos al 787-679-0414. Mozorcal Criollo celebró su noveno Mozorcal Criollo y clásicos modificados que en esta ocasión fue dedicado al piloto de la aceleración, el señor Salvador Villanueva, mejor conocido como el villano. Y hasta la cancha Héctor Solávez Ares, llegamos para compartir y pasar un buen rato con toda la gente que dijo presente. Pero mejor les dejo con este videíto para que vean lo bien que se pasa en esos eventos. Tienes que iría. Bueno y nos encontramos aquí en el noveno Mozorcal Criollo en el Solávez Ares de Caguas como homenaje a Salvador Villanueva, conocido como el villano. Y estamos aquí con Orlando que nos va a presentar su GT500 2008 que está bien cuidado gente, muy bien cuidado. Y tiene power también, háblame un poquito. Bueno nada, él es un Mustang GT500 2008, está modificado, ahora mismo tiene 600 a la goma, tiene pulley, tiene filtro, tiene header cooks, tiene trato de alborese a 65 milímetros. Oye el vehículo tiene solamente 60 mil millas este carro, el ha corrido que son súper buenas. Orlando me explica que es un vehículo básicamente de usarlo de vez en cuando, ¿verdad? Sí, de vez en cuando es para dominguear como uno dice normalmente, porque uso diario, él puede estar de uso diario, puede estar de uso diario, pero realmente pues solamente es para ver, para salir en estos eventos y compartir. Bueno y nos encontramos aquí con el señor Darwin Santiago en el noveno muscle car criollo dedicado al señor Salvador Villanueva. Darwin conoce muy bien al señor Villanueva, o el villano como le decían, ¿verdad? ¿Le pusieron ustedes el villano? El villano, el villano, el villano, claro que sí. Y ven acá, ¿alguna anécdota así que tú recuerdes con Villa? Lo que pasa es que ahora lo mejor del tiempo es este, que ahora es que nos podemos ver en aquel momento lo que hacíamos competir. O sea, nosotros éramos deportistas e íbamos a ganarle. Y así mismo pensaba él, él venía a ganarnos, entonces esa parte nos hacía estar siempre activos. Sin embargo, hoy vimos mucha gente, bien contentos de verlo también, dándole este homenaje. Es cierto, mira, a todos los que tuviste allí cuando nosotros estábamos allí era para competir. Ahora no, ahora nos vemos y somos los hermanos de estos. Pero nosotros veíamos esto como la seriedad que conlleva. Ok, y entonces hablando un poquito de este carro que tenemos aquí detrás de este vehículo que tenemos aquí, el Patan Racing. ¿Qué me puedes decir de esto? Ok, este es un carro que fue hecho en el 1968, específicamente en marzo. Y fue diseñado por mi papá, que no le gustaban las carreras de nada, pero como me apoyaban, como yo apoyo a mi hijo, él me decía, tiene que hacerlo así, la caja en que derecho, hay que poner este peso, tiene que tener esto. Y cuando yo lo terminé, vinimos a la pista de Caguá a correr. Una iniciativa que la pista de Salinas, y espero que pronto la pista de Cheo Gómez también se pueda unir a ella, donde se están haciendo unos días de calle. ¿Cómo tú ves esta medida? Eso es importante, porque ahí es que se prepara el corredor profesional. Perfecto, entonces oye, Darwin, te puedo pedir una cosita, ¿verdad? ¿Podemos terminar esto con una parrandita como la de allí? Yo soy un músico con un repertorio muy abundante. Ajá, pues vamos a terminar esto, esto es empezando las navidades. Escuchale para acá. Dale. Bueno amigos, pues nos encontramos aquí también con Darwin Santiago Jr., el hijo de Don Darwin, que nos despidió con una serenatita bien chévere de Navidad. Estamos aquí con él porque él básicamente heredó esta pasión por los vehículos de su papá. Darwin, explícame tu trayectoria más o menos en este deporte. Bueno, primero que nada, pues un saludo a todos tus escuchantes y que te ven, ¿verdad? Yo estoy corriendo prácticamente desde que mi papá empezó a trabajar en la pista de Carolina. Eso fue en el 97, 98, por ahí. Pues yo empecé a correr, tú sabes, como todo el mundo, el carro de mi mamá, el carro de mi papá. Y por ahí hasta el sol de hoy, ¿verdad? Que tenemos uno que otro carrito que corre en diferentes categorías. Y pues, damos candela por ahí. Bueno, acá, ¿y qué recuerdas tú así más o menos de ver cada vez que veías a tu papá salir a correr, o lo vayas corriendo? ¿Qué te pasaba por la mente? Diantre, yo por lo menos en el caso mío, ¿verdad? Igual que mis otros primos, que también tenemos carros, estamos desde que nacimos en las pistas. Y tengo un montón de historias, ¿sabes? Que nosotros fuimos de los primeros que viajamos al exterior a representar a Puerto Rico. Que yo recuerdo desde los nueve años, ya nosotros éramos Pisman. Y pues, hasta el sol de hoy, un montón de vivencias, de verdad. Buenas vivencias. O sea, que el que lo hereda no lo hurta. O sea, saliste igual que tu papá, te gustó este deporte. ¿Qué tienes para decirle? Tú eres joven todavía, pero ¿qué tienes que decirle a esta gente que están empezando a incursionar en este deporte, verdad? Que a pesar de todo, es un deporte peligroso y un deporte de alto riesgo. Bueno, lo que le puedo aconsejar es que en la calle, pues, todo el mundo comienza corriendo en la calle, pero en verdad, el peligro de correr en la calle es mucho. Tienes mucho que perder. Primero que nada, ante la ley, vas a perder tu carro. Y segundo, pues, vas a perder la vida o dañarle la vida a otra persona. Y de verdad que no hay nada mejor que estar en una pista. Pensar que tú puedes correr tranquilo. En la pista están los cronómetros que tú puedes saber si tu carro mejora o no. Y de verdad, de verdad, que yo suelto a la juventud que si tienes un carro y en verdad tú dices que eres más duro, pues, gáname en la pista. Ok, gente. Oye, no nos fuimos ahora con una serenata de Navidad, pero nos fuimos con un tremendo consejo de Darwin Santiago Junior. Así que, gente, cojan consejos para que lleguen a viejos. Siempre me lo decía mi abuelo. Bueno, amigos, pues, nos encontramos aquí con Papo Matos, otro de los compañeros del señor Salvador Villanueva, en aquellos tiempos, ¿verdad?, de estar fiebrando con los carros en pista, tanto como en calle. Correctamente. Sí. Nos compartíamos mucho en la pista de Salinas, esa fue donde más nos conocimos. Siempre, pues, en el dragueo, como dice uno. Pero, pues, lo más que le puedo desear a él es mucha salud. Bueno, aquí compartiendo con ustedes y con el Villa, que somos compañeros, éramos compañeros de la pista. Fíjate, lo que pienso de esto es que esto se le debe hacer a todos y cada uno de los que hicieron el deporte de la velocidad en Puerto Rico. Un saludo a todos y que sigan viniendo a estos sitios así para que esto continúe. Bueno, buenas tardes a todos los fiebrús habido y por haber. Estoy pasando un día espectacular. Y más, más si me con mis amistades y mis hermanos aquí de La Fiebre Vieja. Y espero en Dios que esto siga siempre, que dure para siempre. Pero en verdad que hay que darle honor a un pan amigo que está por ahí, Salvador Villanueva, que están haciéndole un homenaje que muy merecido es. Y espero que esto siga así para todo el mundo y que sigamos unidos siempre. Que nunca se pierda la amistad ni nada. El clásico modificado dedicado a el villano, Salvador Villanueva. Y lo que queda, el 21 Muscle Town. Ahí tenemos el gozo también. ¡Viva, papi! La verdad que es tremendo y hasta con música navideña nos despidió Don Darwin Santiago. Ver la variedad de vehículos que llegan a estos eventos es increíble, pero lo mejor es conversar con todos sus propietarios, ¿verdad? No, definitivamente es un ambiente de mucho respeto, de admiración y de amistad que todos sentían por Don Salvador Villanueva, el villano, como le decían. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad también de hablar con su hija, Idelis Villanueva, que se sentía súper orgullosa. Me imagino. Bien contenta con este premio que le estaban otorgando a su papá, ¿verdad? Por los logros en este deporte. Y la realidad es que escuchar todos los comentarios, las anécdotas vividas, sobre todo algo que me impresionó mucho, que lo menciona el señor Darwin Santiago, que menciona que en ese momento eran competidores, eran rivales, ellos iban allí a ganar. Esta vez estaban celebrando la vida en el dragueo de Don Villanueva. Así que muchas felicidades. Muchas felicidades a Don Villanueva y felicidades también a Mozocaba Criollo y darle las gracias a José Cheo Río con su grupo Mozocaba Criollo por tan excelente iniciativa de realizar este tipo de homenaje a estas personas que son parte bien importante de la historia del deporte del automovilismo en Puerto Rico. Muy importante y lo mejor es hacerlo en vida. Claro que sí, como decían muchos allí. Además queremos aprovechar para invitarlos al sexto encuentro de Volki que se estará celebrando este próximo domingo 19 de diciembre en el Complejo Deportivo del Este en Caguas. Así que allí los esperamos. Hay movimiento en todo, aun cuando no lo puedas ver. El movimiento tiene una reacción que inspira a descubrir, perseguir y alcanzar pensamientos innovadores. Ideas que realmente nos mueven. El Porsche 718 Cayman GT4 RS es el nuevo modelo de la familia 718, un vehículo diseñado para disfrutar al volante y que impresiona por la ligereza de su construcción. Independientemente de si se conduce en estrechas carreteras de montaña o en pistas de competición, el 718 Cayman GT4 RS es el rey de la gama. Bueno, ¿y qué les parece si les damos un vistazo? Chequealo. El nuevo Porsche 718 Cayman GT4 RS llega con un motor boxer atmosférico de 500 caballos de fuerza, pieza clave de un deportivo que ha sido diseñado para obtener el máximo placer de conducir según su fabricante. Entre las características que llaman la atención del nuevo modelo cumbre de la gama 718 se encuentran las tomas de aire situadas detrás de las ventanillas del conductor y del pasajero. Esas nuevas tomas mejoran el flujo de aire de admisión y al mismo tiempo crean un sonido embriagador para los ocupantes. Las típicas tomas de aire delante de las ruedas traseras se han conservado y se utilizan para la refrigeración del motor. Como todos los modelos RS modernos, está disponible exclusivamente con la transmisión Porsche de doble embrague PDK. Esta caja de cambios de 7 marchas engrana las velocidades a un ritmo rapidísimo y garantiza el máximo rendimiento. Las llevas permiten al conductor mantener las manos en el volante, incluso cuando cambia de marcha manualmente. Además, también puedes utilizar la rediseñada palanca selectora de la consola central. Este biplaza pesa solo 3.120 libras y pasa de 0 a 60 millas por hora en solo 3.4 segundos. El nuevo alerón trasero fijo, con brazos en forma de cuello de ciste y soportes de aluminio, es otro elemento distintivo del diseño exterior. Las modificaciones en el chasis también contribuyen a mejorar el rendimiento y los amortiguadores, barras estabilizadoras y muelles específicos proporcionan una conducción aún más precisa y directa. Todas estas mejoras en comparación con el 718 Cayman GT4 hacen del GT4 RS el miembro más radical de la familia 718 y esto se pudo comprobar en el circuito de Nürburgring, donde en la versión más corta de este trazado, el nuevo GT4 RS rodó en 7.4 minutos, lo que supone una rebaja de 23 segundos respecto al modelo anterior. Bueno, ya llegó el momento de poner el vehículo en parking, apagar los motores hasta el próximo fin de semana, pues llegamos a otro final de Full Speed Revoluciones. Pero recuerden darle like y compartir este episodio con todos sus amigos. También puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube Revoluciones PR para que disfrutes de todos los episodios anteriores, además de todos los test drives que hemos realizado. No te olvides suscribirte y darle a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que compartimos un nuevo video. Y visita nuestra página de internet www.revolucionespr.com, donde puedes disfrutar de interesantísimas noticias relacionadas al mundo automotriz y al deporte del motor, así como en nuestra página de Instagram bajo revista underscore revoluciones. Y en nuestra frase de la semana, la mayoría de nosotros tenemos mucho más valor de lo que jamás soñamos tener, así que atrévete y no tengas miedo. Que tengan todos una excelente semana. Así que ya saben, nos esperamos en nuestro próximo episodio de Full Speed Revoluciones. ¡Gracias! 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 Tuvo Phil Hill con 34 puntos... ¡Ay, carajo! ¡Con 50 puntos sobre Carlos Rotenman! Tuvo 91 puntos. Y en... ¡Mira, no! Y en 2007 químil. ¡Ay, Dios mío! En un final catacol... Bueno, pues ya veremos mañana que para mañana... ¡Ay, Dios mío! ¡Que para mí esto... es protagonista de una polémica esta no es la primera vez que es protagonista de un arte pobre